de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. El señor Daniel Gallardo, adelante Dani, bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ambos y buen mediodía para toda la República Argentina que nos escuche y nos ve todos los días a esta hora a través de el interactivo de Ciudadano.news. Nos encontramos en un lugar que, como ustedes escuchan, está culminando un oficio religioso en la capilla de San Cayetano, donde han concurrido realmente un importante número de personas. Y, bueno, te escribo ya inmediatamente lo que se vive, porque hoy, obviamente, se recuerda a San Cayetano, ¿no? El santo del pan y del trabajo. Vemos cómo el número de personas que han llegado hasta aquí están entregando. Por un lado, ofrendas. Han traído, me llama mucho la atención, la cantidad de mercadería que están depositando las personas que están llegando hasta este lugar, además de dejar en la alcancía dinero, ¿no? Se ve con mucha emotividad este momento aquí. San Cayetano, ¿qué siente llegando hasta este lugar? Mucha paz, mucha tranquilidad y, sobre todo, pidiendo por lo más necesitado y, bueno, y porque no nos falte el pan a todas las familias. Me llama la atención, de buen sentido, ¿no? La cantidad de mercadería que traen las personas aquí. ¿Esto habla de la solidaridad? Y sí, todos somos solidarios, pero bueno, necesitamos también que los gobernantes sean solidarios con el pueblo, porque realmente estamos pasando una mala situación en un país tan bueno que tenemos. Gracias, señora, muy amable, ¿no? Bueno. ¿Qué siente trayendo en estos momentos su fe aquí a San Cayetano? La verdad que siento mucha pena, la verdad, porque vengo por, por, yo agradezco, agradezco todo el trabajo de mis hijos, de mi marido, pero vengo por lo que está pasando en el pueblo y la verdad que me duele el corazón. Por eso vengo y trato de colaborar con lo que más pueda. Ah, ya que uno pueda quizás estar un poquito mejor que otras personas. No nos podemos olvidar de que medio país está hundido en la pobreza, el 54% de los argentinos. Tal cual, tal cual, y ese es mi gran dolor de ver gente en la calle durmiendo y no, no, no. Siempre pienso cuando hace este día así de frío en los niños que están totalmente sin ningún tipo de abrigo, así que vengo por ellos. Muchas gracias, señora, muy amable. Bueno, hablábamos con esta señora, a ver. Joven, ¿qué sintió en el oficio religioso con San Cayetano? ¿Qué sintió? No, disculpe. Pero de todas maneras, ¿qué siente usted estando aquí, donde muchas personas, más allá del oficio religioso, vienen a pedir por los que realmente están mal? Yo creo que siempre hay que agradecer a uno que tiene trabajo y venir a pedir para los que falden. Y muchos jóvenes de su edad que no tienen trabajo, ¿no? Es cierto, sí. Por eso hay que venir siempre a pedir y agradecer también. Gracias, Joven, muy amable, ¿eh? Bueno, y seguimos nosotros. Son muchas las respuestas que buscaríamos, ¿no? Yo trato de no rimarme al santo porque ahí se está... A ver, ahora me dan el pie de llevar hasta este lugar. Un segundito, gracias, buen día. Miren, estamos en directo para Ciudadanos News. Ven que mucha gente trae mercadería. Realmente es muy importante, ¿no? Sí, sí. Todos los años, especialmente ahora con la crisis, que la gente lo siente y lo trae con comida. Hay esa conciencia de la gente hacia el que no está bien. Exactamente. En época de Cristo siempre la gente trae más que en época de bondanza. Gracias, señor. Muy amable, ¿eh? Bueno, y además depositan, depositan dinero mientras tratamos... Hay mucha devoción. Dicen que todos los oficios religiosos que se han dado aquí. Este... A ver, esta señora, ¿qué está...? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Usted está repartiendo esto? Sí, hace bastante. Hace muchos años que reparto más o menos unos catorce años. Y hoy tiene más significado, ¿no? Repartir una estampa del santo. Y hoy sí, es un día especial. Y hoy ha sido un día muy lindo porque con una bendición de una lluvia también. Así que fue muy... Y también y... Bueno, y como estamos en este momento, la situación también es... La gente está pidiendo por... Por todo lo que es trabajo, esto y lo otro. Entonces, bueno. Y le viene mucho a agradecer. Así que... Le entregan. Gracias. Muy amable. Esta señora está entregando. Y aquí hay un señor que está repartiendo pan. ¿Cómo le va? Buen día, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos. ¿Reparte el pan? Sí, yo comparto el pan con los fieles que vienen hasta acá, la parroquia del barrio bancario. Hace muchos años que lo hago. Y el hecho de compartir el pan es saber que hay gente que necesita. Más los jóvenes. Hay muchos jóvenes que han... Eso me llamó la atención, la cantidad de jóvenes que hay, ¿no? Sí. El joven de hoy está... Está siendo castigado. Porque estudian y no le dan trabajo. Porque dice que tiene que tener experiencia. Y yo creo que para ser presidente de la República tampoco. tendría que ponerle un cartel que iría con mucha experiencia, ¿cierto? Entonces, nos estamos volviendo a un país que estamos viendo partir a nuestros hijos. Gracias, señor. Muy amable, amable. Y la sigue repartiendo pan. Fíjense, recibe esta señora. Y nosotros... Inclusive me voy a arrimar porque hay gente que está... No digo vendiendo, porque lo hacen creo que a voluntad, ¿no? Las espigas con la estampita del santo. Fíjense que ya se armó una fila bastante interesante que no estaba cuando nosotros llegamos, ¿no? Hay mucha gente que está ya llegando aquí. Está muy bien organizado. Las calles adyacentes, Fernando. Vemos cómo la gente está saliendo del oficio religioso, ¿no? ¿Qué sienten venir a San Cayetano, señora? Es la primera vez que yo vengo y quedo totalmente en paz. Y voy con una paz increíble a mi casa. Y más en tiempos muy difíciles, ¿no? Bastante difíciles. Para mí, mi familia sí, bastante difíciles. Pero gracias a Dios vamos a salir de todo. La fe, creo que dice un viejo de Fran, mueve montaña, ¿no? Gracias, señora. Muy amable. Bueno, y acompañada por sus hijos, esta señora, Fernando, vemos cómo la gente está llegando hasta el santo, que está introducido aquí en la puerta de la parroquia. realmente muchas personas llegando a este sitio y que es, bueno, cada una con un pensamiento y un sentimiento. Tiempo de mucha fe, Daniel. Sí, sí, hay mucha fe, hay mucha... Y fíjate vos con mucho respeto. Me voy a animar a los chicos que están vendiendo, si te parece bien. Dale, dale. Vos me vas guiando con los tiempos. Dale. No hay ningún problema. Usted me dice, bueno, hasta acá llegamos y hasta acá llegamos. Si no le descomponemos la estructura productiva periodística a Laura Velasco, nuestra productora, ¿no? Bueno, acá me rimos a los muchachos que están... ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, además de venir a pedir por San Cayetano, usted también está ofreciendo esto, ¿no? Sí, espiga y velas. Las espiga y las velas. Y cuénteme, ¿cuánto sale esto? Y la espiga a voluntad y las velas dos por mil pesos. ¿Dos por mil? Dos por mil pesos las velas. ¿Y la gente le compra? Y ahora sí, lo están comprando, pero no hay mucha gente como los años pasados. No, no, bueno, todavía no están llegando. Esto además hace frío, ¿no? Sí, vamos a ver en la tarde. Vamos a ver con el frío. Gracias, joven. No, de nada. Bueno, ve, acá están eligiendo estas personas, a un joven. ¿Cómo le va? Buen día, joven. Veo que justo está entregando la... ¿Qué siente venir a hacer esto? Que también es un poco, diría la gente, el conchavo, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Sí. Muy bien, exactamente. Y venimos porque a veces nos hace falta la comida y necesitamos para el día a día. Gracias, joven, gracias. Bueno, y así estamos, Fernando. La gente todavía, y eso es cierto, han llegado en un número interesante muy temprano y se van renovando, me decían, ¿no? La ceremonia central de aquí va a ser en la tarde con la presencia del arzobispo y el vocero del obispado, el padre Marcelo de Benedictis. Y, bueno, por eso es que se ha montado este operativo de seguridad. Pero me decían también que así, aunque se ven en grupos pequeños, las personas están llegando, no, no, con la fe, muchos con la fe. Y otro, fíjense que esa señora que escuchaban, Fernando, que hablaba de que era la primera vez que venía, muchos han venido por primera vez. Muy importante. Entonces, y preguntaba, y creo que hay una respuesta, es la situación. Las personas están haciendo un acto de fe para ver si pueden de alguna manera encontrar una respuesta a la situación, que realmente es bastante difícil, ¿no? Exactamente. Transversal, transversal creo que... Sí, claro, 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 claro. Bueno, colegas... Dani, a ver, nada más me decías, el acto importante en realidad se va a hacer en horas de la tarde, también ahí. Sí, 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 claro, claro, claro. Hay ceremonias, hay misas, acaba de culminar una cuando estábamos saliendo al aire y todas muy concurridas, todas concurridas, con la devoción, obviamente, que demuestran las gentes. Tu parecer, Dani, en comparación con cobertura de años anteriores, muchos años, ¿eh? Como Notero, en la calle... Sí, sí. ¿En el año particular alguna reflexión también? Es muy buena tu pregunta, porque, ¿sabés qué? Me parece que cada acto, ¿no? Cada año que se recuerda a San Cayetano, tiene una característica. Y está muy ligado a la actualidad. Si bien, al cabo, no se pierde, obviamente, la fe de la grey católica, porque acá, inclusive, hay muchas personas que han llegado, me hacían observaciones que no son nacidas a la iglesia, pero que han llegado por este hecho que te narraba hace instante, ¿no? La situación que viven, tomándose de algo, de la fe, en este caso, por San Cayetano. Cada uno tiene, cada año tiene una característica. Y este año tiene esta característica. El 54% de argentinos en pobreza e indigencia. Un altísimo porcentaje de desocupación. Y, obviamente, la respuesta que muchos buscan, aunque sea en la fe. Tare, muchísimas gracias por tu palabra. Muy bien, me voy. Nos vamos con esta imagen. ¿Te parece? Con la imagen de San Cayetano y de la fe que tiene la gente llegando aquí a San Cayetano, ¿no? Para depositar no solamente una oración, sino, y además, una cosa muy importante, este hecho que yo te decía, dejar mercadería para la gente que realmente lo necesita. O sea, ese gesto de solidaridad muy característico, no solamente de los mendocinos, sino de los argentinos. Fernando. Dani, muchas gracias. Así es. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. El Interactivo 12 a 14 por Ciudadanos News.